Hablar de tiempo de respuesta de la policía para acudir cuando se les pide ayuda en casos de emergencia es muy diverso, y eso porque a veces su dilatación para estar presente en un acto, en atender el llamado, es muy tarde. De repente varía el tiempo, un 20 minutos, media hora más o menos. Si usted ha llegado a solicitar llamadas de auxilio al 086 o 066, a veces es tal que no recibe contestación de parte del encargado, del operador, debido a la gran cantidad de llamadas que entran por algún caso de urgencia para atención oportuna. Sin embargo, el alcalde de Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo, especifica que el tiempo de respuesta es variable. Hay diferentes casos, me han tocado algunos casos que sí se pueden tardar mucho, pero me han tocado algunos otros casos que realmente acuden inmediatamente. Entonces, yo creo que es más bien cuestión de, por un lado, percepción, pero también igual en lo que es el tiempo y lo que es el momento de cada caso en particular. Para tener una certeza del tiempo que tarda en llegar la policía a un evento, es variable. Y esto porque en muchos casos, las llamadas que entran al servicio de emergencia son bromas, y esto perturba el trabajo oportuno para atender la agilidad de los casos que se presentan. Pero por lo pronto, el tiempo de respuesta suele ser desesperante, al grado que en la colonia José López Portillo, un hombre estuvo a punto de ser linchado porque la policía no llegó a tiempo a detenerlo cuando se le indicó que los vecinos ya lo tenían atrapado. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.